Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Canal Educa para cuidadoras y cuidadores. Somos la psicopedagoga Asunción Azurmendi, la trabajadora social Daniela Gómez y la psicóloga Catalina Murrey. Para la actividad necesitarán los siguientes materiales. Hojas blancas y un lápiz. Nuestra ruta de la experiencia es la siguiente. Comenzaremos conversando sobre lo que es la convivencia familiar para luego revisar sus principales dimensiones. Continuaremos con el concepto de carga mental y un desafío para realizar en familia. Luego terminaremos con una síntesis o resumen de lo trabajado. Ahora viene convivencia familiar. La convivencia es entendida como la acción de vivir en conjunto con otros en un contexto o lugar determinado, ya sea en el barrio, en la escuela, en el trabajo. Hoy queremos hablar de la convivencia familiar por su importante aporte al bienestar de cada uno de los miembros del grupo familiar. Sabemos que en muchas ocasiones hablar de la convivencia no es fácil, pero para ello es importante que cada uno de los integrantes de la familia se implique en la labor de construir una convivencia positiva. Para ello, creemos que es importante primero reflexionar acerca de algunas preguntas, tales como ¿Cómo es y cómo me hace sentir la convivencia en mi grupo familiar? ¿Cómo puedo aportar yo y cada uno de los integrantes de mi grupo familiar a mejorar esta convivencia? Para ello, nos puede ayudar a pensar la convivencia familiar desde sus diferentes dimensiones, como la comunicación, la distribución de labores, el tiempo juntos en familia, las normas de convivencia. Estos son algunos de los aspectos que abordaremos a continuación en este video. Ahora continuaremos con las principales dimensiones de la convivencia familiar. La convivencia familiar involucra muchos aspectos y dimensiones. En este caso, nos gustaría señalar que la buena comunicación y el tiempo de ocio familiar son fundamentales para lograr una buena convivencia familiar. La buena comunicación les permite pasar más tiempo con sus niños o niñas y lograr un buen desarrollo en las actividades de convivencia diaria. El tiempo de ocio familiar es una oportunidad para hacer cosas con ellos o ellas, como por ejemplo, jugar, cantar, bailar, etc. Estos aspectos son beneficiosos y muy importantes para una buena convivencia familiar, ya que de esta manera se puede brindar estabilidad para todos los miembros que la componen. Ahora abordaremos el concepto de carga mental y el desafío. El concepto de carga mental corresponde al conjunto de preocupaciones y tensiones que tiene una persona dadas las altas exigencias físicas, emocionales y también mentales del trabajo doméstico. Estas labores, por ejemplo, incluyen la labor de la planificación, de la organización y de la toma de decisiones dentro del hogar. Quienes asumen en mayor medida estas labores son las mujeres, ya que aún la organización familiar tiende a distribuir las labores domésticas según género. Por ejemplo, uno puede ver con mayor frecuencia que el hombre es el sostenedor económico y la mujer es la encargada de realizar y llevar a cabo las acciones que ocurren dentro del hogar y que permite, por ejemplo, mantener al grupo familiar organizado. Este concepto de carga mental también se puede ilustrar en frases como, por ejemplo, me lo podrías haber pedido, cuando se tiende a tensionar un poco como el rol del hombre dentro de las labores domésticas. Ahora que conocemos lo que implica la carga mental, les dejamos el siguiente desafío familiar. En primera instancia, realicen una lista con las labores domésticas que se realizan en su hogar, como barrer, lavar, poner la mesa, cocinar, entre otras. Luego, identifiquen qué persona de la familia es la que realiza en mayor cantidad esas labores. Pueden escribir su nombre al lado de la acción en la lista. Para que las labores domésticas se realizan en colaboración, se sugiere que la persona que se sienta más cómoda dé el primer paso y ofrezca su apoyo para la realización de alguna acción. Recuerden que las nuevas labores domésticas necesitan de ajuste y acomodación, por ende es probable que se cometan algunas equivocaciones. Es importante en tanto que tengamos paciencia y permitamos los cambios. Y con ello, si alguna persona no se siente cómoda con la labor que esté realizando, es importante que lo pueda comunicar y que en conjunto puedan buscar alguna solución al problema. Ahora, para finalizar, realizaremos un breve resumen de lo que se ha trabajado en el video. En primera instancia, se revisó el concepto de convivencia familiar. Se dijo que la convivencia familiar era la acción de vivir junto a otros y que era fundamental que los integrantes de la familia se impliquen en la promoción de una convivencia positiva. Esto implica reflexión y acción. Luego, se mencionaron las principales dimensiones de la convivencia familiar, entre las cuales está la comunicación, el tiempo de ocio o tiempo para compartir en familia, las distribuciones de las labores y las normas de convivencia familiar. Y para finalizar, se revisó el concepto de carga mental. Este se definió como el conjunto de tensiones y preocupaciones en una persona del grupo familiar por las exigencias de trabajo físico, mental y emocional en el ámbito familiar y doméstico. Además, se mencionó que quienes sufren de mayor carga mental son las mujeres. Por lo tanto, se les dejó el desafío de identificar qué persona del grupo familiar es la que tiene mayor carga mental. Y todo lo visto con anterioridad debe ser desde el enfoque de derecho donde la protección de nuestros niños y nuestras niñas sea lo primordial. Además, nos gustaría ser muy enfáticas en la importancia de generar dinámicas desde el enfoque de género, donde las labores domésticas no sean distribuidas según género y el respeto para todos y para todas sea de la misma manera en el grupo familiar. Y por último, no olviden dejar sus comentarios, sus dudas y el desafío del presente video en nuestro Padlet. El link lo encontrarán en la descripción de este video. Muchas gracias por aprender con nosotras y nos vemos en un próximo video de Canal Educa.